Familia bonita de Manualidades de Vero y de De Peluche, ¿cómo están? Pues yo nuevamente con ustedes feliz, feliz, feliz y contenta de estar en un nuevo video donde vamos a realizar algo maravilloso. Quédate hasta el final para que veas el detalle a detalle de este proyecto tan increíble donde vamos a realizar un bonito centro de mesa para bautizo con este chiquitín. Bueno, aquí lo que vamos a necesitar van a ser tres artículos que son muy importantes para la base de nuestro arreglo, que es este arenero que viene suelto junto con la casita que también viene suelta, aquí ya la pegamos un poco con silicón y estas varas de mar dueño que es madera, normalmente vienen naturales, pero aquí lo pintamos para que llegue este mismo tono en lo que es nuestra base. A estas varas le pusimos luces, entonces va a quedar padre porque lejos de ser solamente un centro de mesa simple, va a ser también como una lamparita para la decoración de la habitación de nuestros pequeños. Bueno, pues estos traen dos luces colores ámbar y esta varita se la vamos a colocar en la parte de atrás, digo de un lado y las luces las vamos a acomodar ahí en la parte de atrás. Vamos a ver cómo va a ser nuestro acomodo de la varita, yo creo que va a quedar así. Vamos a ponerle silicón para que quede bien sujeta al arenero. Aquí es importante que puedas, cuando ya tengas el tema de lo que va a ser tu fiesta, mandar a hacer etiquetas personalizadas. Yo en esta ocasión solamente le pusimos mi bautizo, trae un elefante porque obvio lo que vamos a utilizar son peluches de elefante. Yo te recomiendo que si vas a usar cualquier otro peluche, osos, borregos, etcétera, conejitos, angelitos, demás, lo que traiga aquí en la parte de tu etiqueta sea lo mismo que estás utilizando de peluche o de accesorio o el tema que tú vayas a elegir. Bueno, yo esta etiqueta se la voy a poner aquí en lo que va a ser la base de la casita. Vamos a pegar bien con silicón. La etiqueta yo la puse sobre una hoja metalizada color plata. Vean. Aquí vamos a utilizar también lo que es un globo. El globo es opcional, puedes usarlo si quieres, si no, no lo uses o lo usas y ya después si se te hace demasiado para la habitación puedes quitarlo. O sea, estos son opcionales, ¿sí? Vamos a ponerle uno donde utilizamos la copa grande y lo vamos a sujetar la misma, el mismo globo con la copa en una vara. Lo vamos a poner aquí directo. Ve. Así. Ahí es donde se va a sujetar. No necesitas el popote. Ahí directo se va a sujetar. Al globo también lo puedes personalizar. Podemos ponerle la misma etiqueta, nada más más grande de la que utilizamos aquí en la base de la casa. E importante porque al elefante también le pusimos una etiquetita pequeña, igual de. Es un tamaño, dos tamaños, tres tamaños, los cuales se van a ver lindos porque hace el juego y se ve elegante. Aquí con esto simple y sencillo decoras también lo que es el detalle de tu elefante. Esta yo se la voy a poner en la parte de arriba del globo para que se vea decorado el globo. Utilizo poco silicón. No hay necesidad de ponerle silicón en toda la plantilla, solamente un poco y ya lo pones. Otra opción que también te puede servir es que antes de inflarlos, si los quieres, las mandas a ser más pequeñas, las mandas a ser inadherible y las puedes pegar directo a lo que es tu globo, pero este, pues no te va a quedar, hay que tener mucho cuidado porque de pronto puede que te quede arrugadito de los lados. Entonces aquí esta viene siendo como una 3D porque queda resaltada por el detalle de lo que es la hoja metalizada, entonces también ya se ve muy linda. Entonces ahí ya queda, ¿ve? Así ya tenemos una base para que tú ya aquí te puedas desplayar y puedes hacer cualquier decoración. Incluso, por ejemplo, si nada más quisieses, puedes tener una base limpia, le pones arena, le pones unas velas y ya te sirve también muy bello. Entonces, pero ahorita nosotros, por supuesto, vamos a utilizar lo que es el producto estrella de este video, que son los peluches de De Peluche. Aquí yo voy a poner un oasis porque vamos a hacer un detalle con lo que son unas flores. Entonces, yo creo que lo pongo de este lado. Este peluche igual, la etiqueta se la muevo de ladito. Y vamos a hacer la decoración de este lado. No lo hicimos en bolita. Le dimos el efecto de que sea como un tipo buquete, pero que va hacia lo largo, ¿sale? Que sale, que se vea lindo. Afuera del arenero, aquí está nuestro detalle de peluche. El peluche no hay que pegarlo, lo puedes dejar así suelto. De todos modos, se va sujetando con la parte que lleva la flor y el oasis lo va sujetando. Y como es el arenero, trae como basecita, pues, para que no se te mueva. Aquí en la parte de arriba, yo hice un moño para ponérselo aquí, en la parte de arriba, donde está nuestro globo. Los colores que yo manejé del moño, si vemos, son también los tonos. Yo me basé mucho en tonos fríos. Lo que yo te recomiendo es que ya tengas todo hecho. Por ejemplo, tienes las tiras para hacer el moño, haces los moños primero o al final, pero vas haciéndolo por partes. Puedes ir pintando todo, después puedes ir armando, y lo vas haciendo en partes y va a ser mucho más fácil para ti. Bueno, aquí entonces vamos a ver ya qué va nuestro resultado. Bueno, pues, esta es la magia de ponerle luces a las varitas, donde se ve algo muy lindo, se ve muy, muy elegante. Y a mí el resultado me encanta. Bueno, pues, recuerda que lleva dos extensiones, dos extensiones pequeñas. Ya no son costosas. Antes estas luces salían muy caras, ahora ya no. Bueno, ahora ya te puedes dar el lujo de ponerle las dos y pagar mucho menos que si compraras una sola. Ahorita ya está más económico estos artículos, donde puedes hacer que tus arreglos sean muy vistosos y lucidores. Bueno, pues, si te gusta el resultado, compártelo con tus amigos, regálame una manita arriba, suscríbete a mi canal, que es lo más importante. Y tus amigos de Peluche como una servidora, te deseamos muchas, pero muchísimas bendiciones millonarias. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.